CLECE Emplea es una feria de empleo virtual que se está realizando a nivel nacional. Estamos ahora mismo en la segunda edición, la primera fue el año pasado, y lo que estamos haciendo son entrevistas virtuales de 10 minutos a candidatos que se pueden conectar desde sus dispositivos móviles, tablets o incluso ir a las entidades que nos han proporcionado sus currículums. CLECE Emplea está enfocada principalmente a entidades sociales con las que colaboramos desde hace ya varios años y sus usuarios. Usuarios que pertenecen a distintos colectivos, personas que tienen certificado de discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas que se encuentran en situación de exclusión social, pero además queríamos llegar un poquito a más gente, y también estamos haciendo entrevistas a jóvenes de primer empleo y personas paradas de larga duración, que también pueden tener un poquito difícil el acceso al mundo laboral. Bueno, lo primero, creo que no es anécdota, pero sí que me gusta remarcar, las personas llegan siempre muy nerviosas, son personas que se han enfrentado a pocas entrevistas de trabajo y llegan un poquito nerviosas. Hace un ratito una de las primeras entrevistas que he realizado ha sido una mujer de Palencia, que nos la ha derivado una de las entidades con las que allí colaboramos, que había trabajado muchos años de interno. Ella viene de otro país, cuando llegó aquí a España fue el trabajo que encontró y ahora mismo lo que le hemos ofrecido es un puesto en el servicio de ayuda de homicidio en Palencia Capital. A mí me parece maravilloso, me encanta trabajar con las entidades, creo que es una parte muy importante del proyecto social que tiene esta empresa, sin ellas no podríamos llevar a cabo muchas iniciativas como esta, y al final son las entidades las que nos están nutriendo de personas para poder trabajar y de candidatos para poder realizar estas ferias de empleo. Esta iniciativa consiste en una feria de empleo virtual, tiene un carácter innovador porque celebramos una feria en toda España, en donde juntamos una cantidad bastante considerable de recursos internos, en concreto 45 técnicos y técnicas de selección, juntando a más de 2.500 candidatos y además aunando todas las entidades sociales con las que trabajamos, una feria de empleo en la que nosotros ofrecemos son contratos en directo, es decir, cuando un candidato es válido, lo consideramos apto, en directo le ofrecemos un contrato de trabajo. Esta feria va a destinar principalmente a colectivos vulnerables, en concreto personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y personas con exclusión social y ahí que la vinculación que tengamos con entidades sociales, que para nosotros es fundamental, pues cobran para esta feria en concreto un papel muy relevante. Este evento realmente lo que tiene también de innovador es que ofrecemos contratos en directo y una persona se va con un puesto de trabajo y además aunamos la parte de bajas emisiones, es decir, el hecho de que no a día se tiene que desplazar a ningún sitio, sino que a través de su smartphone, su móvil, uno puede conectarse, hacer la entrevista y si realmente es un candidato idóneo, sale con un contrato de trabajo, lo cual nos aunamos un montón de intereses mutuos y al final estamos todos especialmente satisfechos de lo que estamos haciendo como compañía para favorecer la inserción de colectivos vulnerables, demostrando que CLETE es una compañía que da empleo y que realmente apuesta por ese tipo de colectivos. Tratamos de hacer match entre candidatura y puesto de trabajo in situ, en el momento en que se hace la entrevista, con lo cual eso es una de las claves de esta feria virtual que se hace a nivel nacional.